Chuletillas de cordero para conservar el entorno rural. En una cazuela colocamos 120 gramos de mesetas, 300 gramos de verde variado y 50 gramos de pueblos de postal. Para que la mezcla no se eche a perder, añade algún oficio milenario y una cucharadita de pasión. Mejor dos. Servir con brotes de un futuro mejor. Descubre los nuevos cortes del lechal y cordero y disfruta de una carne sostenible y natural. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.